Cuento que vamos a jugar a chicos fuertes, quiero preguntarle por cuántos puntos va a ser Vamos a jugar por 10 puntos y tendrá un minuto y medio para tocar la mayor cantidad de campanas posibles Muy bien, vamos a jugar, Tito, es una tarde hermosa, mira lo que es, está agradable en temperatura Muy agradable Despacito, 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 despacito Amigos, ¿preparado el equipo Rojo? Rojo preparado Hoy te digo que esto es... ¡Combate! Bueno, ahora la atención, ahí va el equipo Rojo, chicos fuertes Y la suben a Brenda, Tito Sí, señor, y la voz de mando la tiene Paula ¿Será la capitana Paula con su voz de mando actual? Ella marca los pasos, la coordinación en el juego para que traccionen los chicos ¿Cómo huela Brenda? Parece un papel directamente Y Brenda de pollo debe estar pesando más o menos unos... 50 kilitos 50 kilos, hasta acá ¿cuántas campanas llevas Jefe? Dos campanas Dos campanas y la tercera Che, ojo que no se pase el lago, se va para el otro estudio Si va lo de Ariel, lo del cocinero, se va mañana Igual No, olvídate Se viene un problema, acá van a abrir una cocina que mañana no sabe lo que es Impresionante ¡Campanas! Muy bien, la gente de cinematografía Que labura con todo, están armando una Para que mañana espectacular 33 segundos, Tito Quedan 33 segundos Bueno, ahí se ve la campana, mapocho Atención, ayuda a los chicos Que esa pirata la nube es que Exactamente, ahí está ayudando a Nachi A Sergio Va Campana, ahí está Campana sexta Muy bien, Pepe 10 segundos 10 segundos Ay, logré, ahí está, hay una más Y... ¡Campana! Se ha venido, Chévere, gracias 10 minutos Usted ha gritado Usted, ¿dónde está? Perdón Usted ha gritado mucho, ¿no? Estoy agitado de gritar Está siendo capitana Interina, como se dice en el fútbol Porque estabas ahí ayudando Lo vamos a ver con la votación de la gente Hay que dejarlo todo Así es Así que nada Tengo experiencia en este juego Así que les doy una mano a los chicos Muy bien, perfecto Perdón A ver que venga ¿Quién ayudó? Vení, vení un segundito Vení, mandate ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Luciano Luciano, la rompiste, papá O sea, te vi chico fuerte Bueno, claramente es un chico fuerte Por lo menos por lo que veo acá ¿Cómo viste este juego? ¿Primer juego en combate? Juego real Agarré la mano bastante Estuvo bueno ¿Pero viento? Ah, viento ha sido mucha fuerza, ¿no? Bien, bien No sé cómo van a ser las chicas Pero bien No, no Pero bueno Hay que ver Ahora le toca al equipo verde Mire si ya tiene su primer victoria Es importante Digo, a la hora de ver A lo de la nueve Es que es importante ganar Para mí, en el rojo voy a tener mucha fuerza Ah, ya se inclinó para un color No está mal la estrategia que usa Gracias, papá ¿Qué dice ahí? Lucha o muere Lucha Uh, no No, no, no Siempre hay que luchar Siempre Perfecto, gracias Yo soy re gonca Así que no puedo ni luchar O sea, me parece que estoy frito Bueno, jefe ¿Cuántas campanas hizo? Siete campanas para el equipo rojo Siete campanas para el equipo rojo Y ahora es el momento del equipo verde Ah, muy bien Uy, Dios Mirá, estamos apurados Estamos apurados Ahora vamos a hablar de Ahora vamos a hablar de Gato que se va No, no preparó nada No, usted no tiene que armar la valija ¿Qué hace? No, usted no tiene que armar la valija Preparado el equipo verde Y esto es ¿Qué es, pollo? ¡Combate! Bueno, a ver ¿El gato dejó la valija acá? ¿Qué quiere, gato? No sé Ahí se la dejó a un costado, pollo Y Primera campana Y la regala le dice Mica Dale ¿Cómo se llama el gato? ¿Se quiere estar ayudando para el equipo verde? Axel Axel, muchas gracias Juan Axel ayuda a Nacho y a Ari Un poquito más recientemente está pasado el equipo verde A diferencia del rojo Campana ¿Y en pesos tan parecido a Banshee? ¿Tan parecido a Banshee y Brenda? Creo que Banshee pesará tres kilitos más Igual creo que también compensa en lo grandote que es Ariel Digo, si hay que hablar de peso Sí Sí, 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 puede ser también Micaela está con un papel en la mano Que es como que, no sé No sé Tiene rutina Tiene rutina ¿Tiene? ¿Cuántas campanas lleva? ¿Cuatro? Tres Y ahora Cuatro Ahí está, perfecto Jefe Pollo Me parece que los chicos del verde están un poquito más descoordinados Treinta segundos Bueno, eso hace entonces que sean más lentos Tito Ya se viene Ahí le va agarrando la mano En Compat, estamos con todos En vivo con la pantalla del 9 Falta el 7 minutos para las 7 de la tarde Y tenemos un programa hermoso Gracias el 9 por estar aquí La verdad, amo este programa Amo este canal, todo Hay signos de fatiga ya en la 9 de los chicos, eh 10 segundos Campana Uy, que le queda una Una y empata Una y empata Necesito Uy, 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 uy Y... Ay, 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 ay No faltaba nada ¿Qué? Mira lo que faltaba Ah, nada Y quedó ahí, Banshee Una campana más Y empataba Se agarra la cabeza a la capitana Micaela Biciconte